¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z y bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches aquí en México. Espero que estén todos y todas muy muy bien. Hoy tenemos Super Vocal. Una nueva reacción a este concepto, a este programa de Super Vocal de allá de China. De China, que bueno, nos ha demostrado que hay maravillosos cantantes en aquel país y que a diferencia de aquí en México, de verdad que tienen unos intérpretes que flipas, flipas. O sea, que yo le he dicho a Jacinta que le mando un abrazo. Gracias, Jacinta, por este request. Que aquí en México hay programas como La Voz México y cosas así, pero no te encuentras cosas como aquí. O sea, aquí es una monstruosidad. O sea, que tienes unos cantantes que dices, ¿qué están haciendo ahí? Deberían de estar cantando en los mejores auditorios del mundo por la calidad de voces que tienen. Y pues tenemos un poco de contexto con lo que vamos a ver de mi querida Jacinta, que dice Hola, Jay-Z. Aquí hay otro video de la cuarta ronda de competición. Has escuchado a estas dos cantantes antes. De la izquierda es espinto tenor Kai Cheng Yu. Cantó Grande Amore, lo recuerdo perfectamente. Y la canción Be Free con Ayanga, que dijiste que era tu actuación favorita hasta ahora. Sí, 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 sí. Una cosa impresionante, lo recuerdo. El de la derecha es el baritono Fang Shuang. También cantó una canción, That Man, con Ayanga. Antes dijiste que su estilo te recordaba a Francina Trazá. Sí, sí, sí. Creo saber quién es. Y ahorita escuchándolo y viéndolo me voy a acordar. Estos dos jóvenes cambiaron de posición más adelante en la canción, pero creo que puedes reconocerlos solo por el timbre de su voz. Durante esta competencia Kai Cheng Yu tenía 20 y Fang Chung Yan 19. Que canten de esa manera cuando son tan jóvenes es realmente impresionante. Desde entonces se graduaron. Kai Cheng Yu ahora es cantante de ópera y Fang Shuang es actor de musicales. Fue como que una plataforma para ellos el programa. Y por qué no, como dice Jacinta, muy jóvenes que eran para definirse a dónde querían ir. Entonces, qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a escucharlos. ¿Estamos listos? Pues, pues, let's go. Ah, espera. Mi propio patrocinador. Si quieres una reacción en el canal, puedes hacerle como Jacinta. Haz un aporte por PayPal. Si eres del extranjero. Eres de México, lo puedes hacer por transferencia interbancaria. Aquí está toda la información. Ya que hagas tu aporte, me mandas tu voucher a mi correo, que también está aquí. Y me mandas el link de tu video para poderlo reaccionar. Si no puedes aportar, no te preocupes. Déjame aquí tu comentario y déjame tu request. Lo estaremos checando para una posible futura reacción. Estamos, let's go. Ya lo reconocí de las caras. Más al de la izquierda. Empezó muy bien. Wow. Wow. Canto a testo con el mio dolo Cosí forte, così grande Che mi traficce il cuor Ma l'imbido e il matino Ma il cambio d'or divino Io ti sognavo e adesso Ti vedo ancora lì Ah, quanta nostalgia Ah, fresco di colina Io piangco che pazzi Tu andas se ne poi fin Ah, yanga Questa melodia Inno dell'amore Te la canto adesso Con il mio dolo Cosí forte, così grande Che mi traficce il cuor Oh, oh, oh Wow Oh, oh, oh Wow 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 Marlo Senza Té Gracias Marlo Senza Té Que nuestro cuore canta Un dulce verodrama Del himno del amor Que oscure es por ser Un verodrama que Que cuando Senza Té Que bárbaros, ¿eh? Sabes que Te das cuenta como este tipo de interpretaciones Este tipo de interpretaciones Este tipo de canciones, perdón Necesitas Necesitan ser interpretadas De una manera muy especial Como que todo lo que lleva la letra de la canción Digo, obviamente no hablo italiano Pero bueno El feeling de la canción Te transmite muchísimas cosas Te abruma Te abruma todo el entorno De la canción de una manera tremenda Y Los dos chicos Se metieron En un papel tremendo O sea Hay que dar mérito Que los chicos Aparte de que son Maravillosos cantantes Son unos Muy buenos Intérpretes Están cantando en un idioma Que no es el de ellos O sea Y ahorita lo escuchamos Decimos Ay que bonito y todo Pero oigan Ellos no hablan italiano Ellos no cantan italiano Es como yo Por ejemplo Que me gusta mucho Super Junior Y de repente intento cantar sus canciones Incluso me he metido a sus letras Que Las ponen como que Para que las podamos cantar No se como se le diga eso Y Claro que No suena bien One More Chance Es una de mis canciones favoritas De Super Junior Y No me he aprendido Ni una línea completa bien Me sé partes Y sé que Si alguien habla coreano No me entendió nada Porque Sé que no lo estoy pronunciando bien ¿Me explico? Entonces Es difícil Tienes un idioma Y de repente cantar en otro Que es muy diferente al tuyo Es la torre Y los chicos de verdad Mis respetos Una pronunciación impresionantemente Buena No soy italiano Pero conozco el bolo Y Y gracias a ellos Conozco un poquito de italiano Y los escucho y digo Pues realmente O sea Lo hacen extraordinariamente bien Entonces Los dos son impresionantemente buenos Y se acoplaron Super, super bien Nos llevaron a A su burbuja Musical Nos atrayeron Nos metieron Y eso te repito Habla mucho De los buenos intérpretes Que son Se metieron dentro del papel Y eso es fantástico Pero bueno ¿A ti qué te pareció? Déjame tu comentario aquí abajo No te vayas a comentar Dale like Suscríbete Comparte Sígueme en mis redes sociales Ahí amigo bajo jc77 En x Y también en Instagram Es igual Estamos Familia Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Jacinta nuevamente Muchas gracias por todo tu apoyo Yo les mando un abrazo grande Dios les bendice Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Chao